¡Hola, muy buenas! Estamos aquí para hacer el reto de complete la historia, que consiste en inventarnos una historia, tenemos que decir solamente una palabra, no vale decir dos, ¿eh? No vale decir dos, y si dice dos palabras, ¿qué pasa? ¡Tartazo! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sigue? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sigo? Es que da muchas cosas ahí. Yo ahora mismo lo limpio en el baño, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡¿Y macha! ¿Para qué? ¿Para que me dé una esquina de burra? ¡Venga! ¡Sigue! ¡No vale huevazo! ¡Nos vemos! ¡Tía, mira el pelo! ¡¿Te vale un tortazo! ¡Ah! ¡Pero yo estoy hablando! una amiga mía tiene un perro de colores y también mía la zapatilla roja con mi armario en mi casa hay un perro que mi prima tiene un perro de colores casa de mi primo tiene un abuelo muy cabrón y no quiere fumar y no repetir es que me ha venido a eso la abuela de mi amiga corre mucho por qué le gusta me ha venido a mi hijo puta mi tío tiene un coche la casa de mi abuela tiene un coche que fue muy robado ¿y yo cómo me he llenado? bueno pues espero que os haya gustado el vídeo mira cómo hemos quedado al final suscríbete te lo vuelvo a decir que vamos a hacer más vídeos que van a molar y nada acá estamos todos llenos de nata adiós 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 No, no, no. Por favor, si os suscribís os prometo lo mejor